¡Buenas noches! Ya comenzamos nuestro segmento deportivo en la emisión estelar. Los actuales campeones de la pelota cubana comenzaron delante en la gran final de la Serie 61. Los alazanes le fueron con todo a los cocodrilos en este primer encuentro al ganar 13 por 6, apoyados en la cuarta victoria de la post-temporada para César García, que ha respondido muy bien a la responsabilidad que le tocó de asumir el liderazgo del picheo en esta campaña. La ofensiva de los granmenses sigue potente y hoy tuvo como más destacado a Iván Prieto, con tres imparables e igual cantidad de empujadas. Al cierre del juego, la colega Rosa María Torres Montalbán obtuvo declaraciones de dos protagonistas. Sí, muy contento, muy contento con la victoria. La victoria era importante para nosotros ganar el primer juego y gracias a Dios nos salieron bien las cosas y pudimos lograr la primera victoria para el equipo. Fue un buen juego de pelota, salí a hacer mi trabajo, que es lo que me toca, y lograr la victoria, que es lo que queremos todos para así volver a alzar el título otra vez contra el equipo de Matasa. Siguiendo con el béisbol, mañana Cuba enfrentará a Nicaragua a partir de las 10 ante Meridiano en una de las semifinales del Premundial Sub-23 con sede en Aguascalientes, México. Está anunciado para trabajar el zurdo matancero Naikel Cruz. Cambiando de tema, los búfalos de Ciego de Ávila tomaron la delantera en la gran final masculina de la Liga Superior de Baloncesto, que hoy comenzó en ambos sexos. Los multicampeones avileños superaron esta tarde a Santispiritus 71 por 62 en el Polideportivo Yayao. Joan Luis Haití, con 19 unidades, se destacó por los ganadores, mientras Daniel García, con 18, lo hizo por los espirituanos, según el reporte del colega Michael Martín Gallego. En cuanto al sector femenino, Santiago de Cuba venció a Guantánamo 75 por 67 en la polivalente Rafael Castillo de la Ciudad del Guaso. La santiaguera Bexy Claro, con 20 puntos, y la guantanamera Melisa de España, con 18, fueron las máximas anotadoras de sus respectivos equipos, según nos confirma el colega Nevay Machado. Por último, hoy concluyó en Matanzas el Congreso Internacional de Ciencias Médicas Aplicadas al Deporte. Cien MEDE 2022 llega a su fin dejando un grato sabor entre los profesionales de las ciencias médicas asociadas al deporte, una rama del saber esencial en las diferentes etapas del alto rendimiento y que multiplica su connotación en los tiempos actuales con el desarrollo de tecnologías y saberes ineludibles en los éxitos deportivos del siglo XXI. Yo creo que este tipo de eventos nos permiten poder trabajar de manera tanto inter como multidisciplinaria, poder compartir experiencias de aprendizaje de las cuales de Cuba yo tengo una gran admiración. Lo importante destacar que dentro de este evento de Cien MEDE llevamos a cabo el tercer simposio de control de la educación antidopaje, donde pudimos presentar aproximadamente 10 trabajos de nuestra institución, donde se mostraron los principales resultados de estos investigaciones. El Congreso, que pretende mantener su celebración cada dos años, tendrá en la próxima cita olímpica de París nuevos objetos de investigación en pos del desarrollo deportivo. Y hasta aquí el deporte. Buenas noches.